Hello, hello mis amores, siempre bienvenidos una vez más al canal, por aquí ya estamos recogiendo la casa, mi día ya empezó a limpiar aquí está mi abuela con la niña intentándola dormir porque los m3 también no sueño mi mamá anda por ahí también recogiendo, ya yo tendí la cama y todo, anda por ahí tendida ahora me voy a tomar el café, que por el mundo tomo café menos yo porque me estaba desenredando el cabello buenos días, hello, hello, ahora si te gusta la degradera, eh nada, me voy a tomar un cafecito, así que si me van a tomar algo ahora, buen provecho ya después me voy a recoger los pelos, los cabellos, porque me lo estaba desenredando porque al tenerlo muy largo se me enreda muchísimo ya, así que nada, ahí Lucena está tomando su agüita estuvimos desayunando por la mañana en la cama, comió quesito, comió un pedacito de tostada yo comí tostada y yogur, si, 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 hay friandad todavía, hay friandad todavía, así que nada ya después les mostraré lo que vamos a estar haciendo, mientras tanto es limpieza ayer Dunia nos dio la comida como ustedes vieron, siguieron a verlo, no sé ni por dónde lo subí pero bueno, nada, aquí ya se quedó una ropita de anoche, para que se secara y bueno, ya todo está recogido así, los sacos arriba de los sillones, todo fregadito y nada, falta recoger aquí la parte de la cocina, la cafetería y eso y nada, Lucena parece que se va a quedar dormida ¿Quieres sentarte de sillón? así que nada, les mando un besito y nos vemos en un ratico, chao, chao falta así haber rodado la cama que hay así, para verle dejar un pedacito para tú para acostarle, no, yo la acosté por otro día ahí y se quedó bien lo que pasa es que como la cama está muy alta, no me, no estoy muy cómoda voy a esperar todo lo mío no sé si del otro lado tú tienes algún muñeco mira uno que arriba y este el blanco tú no lo lavaste ese fue mi papá que lo puse ahí buen provecho ese yo se lo traje es la para yo salir y tener este y tener la otra porque la otra yo más bien le pongo o aquí ponerle medicina igual vez pero lo pongo no se va de aquí aquí le puedo poner algo de comer, una galletita me da lo mismo pero no importa, si me hace falta tanto tengo las dos dice a Panely que hay que apretarlo con una pinza eso me dijo mi tía pero mira, ya cerró por aquí mire no, 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 no hay que hacer lo que me diría de eso fue seguro que yo lo apreté una pinza de qué de... una pinza de esa de... de trabajo de Don Lorenzo pero lo hubiera apretado con manera que tiene fuerza un poquito, sí no, no, me va a romper el poco estoy arregladita acá me puse esta enguatadita me hice dos motonetas miren Cintia me dio a la niña estuve sacando cositas mías que yo tengo aquí miren esto los peluches que venden para las carteras y que poner aquí en monedero estuve sacando a la Luciana una carterita de cuando yo era niña miren para ella que yo siempre decía nunca la voy a botar nunca la voy a regalar y este unicornio que yo sé que le va a encantar nada, ahora lo que voy a hacer es pintarme los labios listo Luciana se tomó una oncita de leche la mamá y bueno deja que le enseñe a mi mamá esto ahora y yo tengo todo cosas de pelo, grasa tenía hasta tampón aquí en Cuba Luciana está dormida ahí ahora voy a pintarme los labios y les voy a enseñar esto a mi mamá mira mamá mamá miren la carterita y todos los que me cortan a la misma mira estos tíos los que los reglaban el otro día y estos los de los tíos estos 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 de los tíos ¿cuánto de los tíos? una cuota de los tíos cinco pesos estos con ellos los tíos de los tíos esto es Matanza tu compras de allá yo la cartera tuya de Raya ¿qué cartera es Raya? la de la del hotel ah esa esta vez voy a sacudir a mi tíos voy a sacudir esta parte de aquí ahora voy a sacudir aquí y la silla el detergente ¿dónde está tíos? tíos el detergente ¿dónde está? el detergente ¿dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira una carterita, tienes que aguantarla así Ahora cuando tú empiezas a caminar Te luce la carterita Te luce la carterita con esos dos dientes grandes Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 La papa para Luciana Arroz, frijolito y aguacate ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No, no, espera, ahora no. ¡Pacatán, pacatán, pacatán, pacatán! ¡Ey! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Ey! ¡Ey! ¿Para que va? ¡Ey! 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 La voy a llevar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se engueve solo! ¡Ey! ¡Ey! Buen provecho. Si voy a comer actos ahora mis amores. Por aqui voy a estar almorzando. Mi mamá está haciendo cafecito también ahora. Y Luciana está ahí con ¡Ey! 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 ¡Que deja barriya! provecho y vamos a tomar un cafecito ahora pensamos en buen provecho después del almuerzo mira como pinta que rico quedó rico verdad estoy comiendo chicharrones me hicimos unos chicharroncitos por aquí y estoy dándome un paso de chicharrón me están rico rico ya tengo todo listo para bañar a la niña estuve haciendo sus necesidades en el tibolcito me imagino que en un orinar vamos a decir así creo que mucha gente no saben qué cosa es un tibolcito pero bueno en un orinar y hizo sus necesidades ahí niña grande y nada ya voy a bañar llegó la corriente casi ahora mismo porque se ha ido por ratico 15 minutos 5 minutos 10 minutos ayer se fue y llegó a las 11 pero yo estaba dormida y terminé de bañar a la princesa y de peinarla al final encontré este molo que yo pensaba que no se lo había traído y si ya le quitaste la etiqueta y todo ay mi madre pero qué linda mamá tan bella mis amores ahora yo estoy jodiendo que mi papá tiró a él abuelo 5 pesos porque ahora un maní cuesta 5 pesos 5 pesos 10 pesos cuesta un maní creo que cinta dijo que 10 bueno no sé 5 pesos abuelo porque un peso ya con un peso no compran nada porque miren luciana tiene la carterita y dice voy a buscar el dinero ahora mismo ahora estoy esperando y dice mi mamá luciana es capaz de comer tu dinero la suerte es que luciana no puede abrir la cartera este tipo no rompa oye para cuando vaya al zoológico Tengo una vuelta en el carro Chuchumbambe. ¡Pamá! ¡Pamá tiene! La entrada vale 5 pesos, no apriete. ¿Quién dijo eso? Sí, dos ladies. ¡Dile gracias! Espérate, yo te lo cierro, yo te lo cierro. ¡Dale! El abuelo, ¡gracias! 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 ¡Nah! ¡No lo bote! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Mira, abuela y tú. Abuela, dale, pasa por aquí. ¡Aguela! ¡Díselo! Abuela, pasa por aquí. No puede estar cerrada, ya no puede abrir eso. Cuando vayas al parquecito te lo gastas. Ok. Tienes que tirar una foto, Lucía, y sacarme de cuando tú estabas chiquita con la cartera. Yo tengo fotos con la cartera ahí. Tienes que todo ahí. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá adentro! Miren, le estuve preparando ya la cena a Luciana para dentro de un ratico dársela. Sopita con viandita, miren, con malanga, calabaza, zanahoria. Ahí está lista, se está refrescando. Porque ya le di y le gustó. Así que se lo voy a dar dentro de un ratico porque se tomó media taza de puré de manzana. Compotica de manzana. Y ahora está con su abuelo. ¡Mami! 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 Si les haya gustado, ahora voy a comer a dormir a Lucianita que está allá para dormir. Y bueno, nada, mañana será otro día. Editaré. Hoy no pude editar. La tarde me la he pasado con Luciana en las manos. A pesar de que ustedes vieron que una vez Cinta la durmió y otra la amiguita mía la estuvo y mi abuela por ratico. Pero bueno, al final este mundo se va y como ella no se queda muy tranquila, tengo que cargarla, ¿no? Así que nada, mis amores, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Les mando un beso bien grande y nos estaremos viendo mañana en un próximo video. ¡Mua! Los queremos mucho. ¡Chao, chao!